A ver si le escucha Puchungo y me chorrea la camiseta del voice que hasta ahora me florea y nada de nada Alejante de mi no quiero verte Tu amor es una farsa que la estima Contigo yo he tenido mala suerte y en mi corazón duele como espina Y allí es como se encuentra una moneda rodando por las calles de la vida Tu brillo me daño pero me queda El amargo sabor de tus mentiras Y no me importa que me cargues con depresión Y no me importa de la forma en que me miras Si amores como tú no tienes perezo Se encuentran al doblar de cada esquina Aprendió el papá Aprendió el papá Arrega de mi no te quiero Arrega de mi no te quiero Oye, maciño, dile a tu hijo que la piñata no se la vaya a chorear. Déjate de ti, no le quiera más. Eso es lo que día y noche le ha enseñado el papá. Déjate de ti, no le quiera más. Por eso que la mamá está partidada y en la casa su chiquitita le va a dar. Déjate de ti, no le quiera más. Pero y sígale, y sígale, y sígale, y sígale, y sígale. Sigue tu rumbo tranquila mamá. Déjate de ti, no le quiera más. Si mi viejecita siempre me lo dijo con esa mujer, no vas a llegar. Déjate de ti, no le quiera más. Con esa mujer es tremenda jugadora y lo cacho, te lo va a meter que baja. Déjate de ti, no le quiera más. Ahora día y noche ando con una lima, pa' que lo cacho me lo pueda limar. Déjate de ti, no le quiera más. Tu tiempo ha pasado, por eso sola vas a quedar. Déjate de ti, no le quiera más. No te creas que esta mamacita de moda ha pasado hace rato mamá. Déjate de ti, no le quiera más. Ya te lo dije mulatona, contigo no encontré tranquilidad. Déjate de ti, no le quiera más. Yo quiero un amor que sea sincero, que me brinde felicidad. No déjate de ti, no le quiera más. Me ha robado los chavos y el sol que tenía y vicio, por ti voy a andar. No déjate de ti, no le quiera más. Ya no, no, ya no te quiero contigo. No voy a regresar, te vas. Déjate de ti, no te quiero más. Suéltame, por favor, dame un break. ¡Cance! No se aparenta. ¡Ahí! ¡Llego de ahí! ¡Te lo dije paquetera! ¡Ay, sigue, sigue tu robo, mamá! ¡Pamé, tíera! ¡Oye, si tú sabes que no te quiero! ¡Tíera! ¡Te lo dije que contigo no iba a regresar! ¡No te quiero, mamá! ¡Una tijera, alcánzamelo ya! ¡No te quiero, mamá! ¡Para ese muchacho el pelo poderle cortar! ¡No te quiero, mamá! ¡Tiene guille de Steven Seagal! ¡No te quiero, mamá! ¡Y con ese cuerpo que tiene, le van a... ¡Vaya! ¡Vaya! ¡No te quiero, mamá! ¡No te quiero, mamá! ¿Quién está la voz ahí? ¿Quién está la voz ahí? ¿Quién está la voz ahí? ¿Quién está la voz ahí?